Hola, muy buenos días a todos desde Gran Canaria, hoy martes. Ha entrado liquidez, se está encontrando nueva liquidez a lo largo de la jornada, a lo largo además de esta sesión europea, sin haber llegado siquiera a la sesión americana. El por qué, lo vamos a ver enseguida. Pero primero quiero ver contigo el gráfico de Bitcoin. Vamos a empezar en la serie diaria. Estamos viendo en este momento cómo el precio ha llegado nuevamente, rebotado en este día y se ha frenado ahí, en ese refugio de mediano plazo. La línea naranja, los 29.716 balas. Bueno, nos vamos a pasar un momentito a la serie horaria, porque aquí estábamos ayer buscando todas esas pistas que nos iba a dar el mercado de lo que podía ocurrir, hacia dónde se nos podía mover el precio con más probabilidad. Bien, estamos viendo el rebote que se produjo. 50% de ganancias, 61.80 de ganancias, faltó llegar al 100% de ganancias, se frenó sobre el 81.20 y no llegó tampoco al refugio a largo plazo en los 28.900 dólares. Estaban los dos ahí. Bien, importantísimo, desde mi punto de vista. Este refugio de los 28.963 lo rompió con muchísima fuerza hace unos días. Ni siquiera se detuvo. Y ayer, en toda esa caída, ni siquiera lo dejaron llegar. Hay un interés alcista, sigue habiendo un interés, hay aparecido mucha liquidez. Bueno, sobre todo con esto que te voy a contar ahora sobre Asia, sobre China. Vale, pues este dato es importante. No lo han querido volver a tocar y lo han devuelto al siguiente nivel que teníamos para esta semana. Los 29.700, el refugio a mediano plazo. Es decir, si íbamos en una cuarta fase, ¿qué es lo que ha ocurrido ahora? Que ya se ha confirmado de que esta pauta en la serie horaria ha llegado a la quinta fase. Vale, estamos en esa quinta fase, vamos a esperar a que acabe esta pauta y ¿qué es lo siguiente que nos traen? Si entran en una pauta plana y siguen distribuyendo parte de ganancias o rompen una nueva pauta alcista. Si se confirma lo segundo, lo veremos con anticipación, todo lo posible, para poder ir a tomar objetivos, aunque sean muy corto plazo, en los siguientes como idea de trade. Bien, esto es lo que tenemos en Bitcoin hasta ahora. Luego, en un análisis ya más detallado, en el segundo análisis del día, lo veremos en mayor profundidad. Ahora quiero ver Ethereum contigo, porque estábamos ahí en ese 50% de ganancias en la serie diaria en los 2.070 dólares. Y si nos fijamos hoy, el precio abierto en 2.073 dólares ha apoyado totalmente en ese 50%. Es decir, ha encontrado nueva liquidez y sigue habiendo un interés alcista. Recuerda que ayer empezamos con que la semana teníamos este eje central de operaciones, un objetivo por la parte de arriba, que sigue siendo hacia donde se nos puede ir la cotización. Buscamos pistas en la serie horaria. También vimos ayer este gráfico, pero teníamos tres circulitos, porque durante el fin de semana, viernes, sábado y domingo, en cuanto el precio llegaba a los 2.070, aparecía algo de liquidez, frenaban, cuidaban las caídas, aparecía el cuidador y no dejaba que el precio lo traspasara. Ayer ocurrió también ese nuevo mínimo, esa cuarta vez. Luego, se está creando una zona de soporte en ese 50%. De momento, eso lo puede impulsar hacia el siguiente objetivo alcista que tenemos en la serie diaria. Bueno, pues ya sabemos cómo está Bitcoin y cómo está Ethereum. Pero, ¿por qué ha aparecido esta liquidez? Luego, al final, ahora te lo voy a contar y después vamos a ver otros activos financieros y cómo está la situación para aprovechar. Bueno, durante la noche europea, durante la noche en Estados Unidos también o en América en general, hemos conocido los datos publicados en Chile, datos económicos. Hemos conocido el PIB. Bueno, ha salido un dato muy positivo, una recuperación del PIB y también de las ventas minoristas en este primer trimestre. Todo ello después de que haya acabado el confinamiento, tras la pandemia, ese último confinamiento que era muy, muy, muy férreo, y eso estaba complicando muchísimo la recuperación económica, la marcha de las industrias. Bueno, pues tras haberse superado, por fin muestra buenos datos. Además, también hemos, como podemos ver en este gráfico, la recuperación del precio del petróleo en China, pues mira en qué niveles está ahora mismo. Bien, estos datos han sido, los primeros han sido muy bien acogidos por el mercado en sesión europea. También en sesión china. Y eso está haciendo que, por ejemplo, las subidas que estamos viendo, esa liquidez que ha aparecido en Bitcoin y en Ethereum, pues podríamos achacárselo a este positivismo que estamos viviendo los inversores, los operadores, los especuladores en los mercados en este momento. Vale. ¿Dónde tenemos que tener puesto un ojo hoy? Esto sí que es importante. Primero, por un lado, bueno, en Europa, Alemania, el indicador ZEW, es, uno, una referencia que puede hacer que los mercados se muevan. Pero tampoco es determinante. Los determinantes vienen sobre todo en la sesión americana, desde Estados Unidos. Primeramente, vamos a conocer resultados trimestrales de muchas compañías, en concreto la de Netflix. ¿Y por qué los inversores estamos, o los operadores, como nos quieras llamar, estamos tan pendientes de lo que diga Netflix? Porque Netflix tuvo un problema en sus últimos datos trimestrales, tuvo una caída. También es verdad que va en una quinta fase, no esperamos mucho más, con los cambios y su política en cuanto a las suscripciones. Entonces, está el mercado muy pendiente a los datos que publique financieros, sabiendo que se han cancelado, se han modificado y se han añadido nuevos tipos de suscripciones. Entonces, el tema de la compartición de contraseñas, etcétera, y el mercado quiere saber cómo ha influido todo eso en los resultados trimestrales de Netflix. Así que estaremos pendientes, sobre todo, a eso. Ahora, vamos a mirar, porque la recuperación del euro dólar, que sigue yendo en esa tercera fase, bueno, hoy está luchando los 1.09, y está, como vemos, un día alcista, después de haber estado distribuyendo algunas ganancias en el día de ayer, vuelve a ir hacia los 1.10, que es el máximo de la primera fase, y desde ahí podría ir ya a buscar ese objetivo que tenemos en el 25% de ganancias. También podemos ver en Europa, nos vamos a fijar un momentito en Europa. Bueno, el DAX sigue, como vemos, en esa quinta fase, con el objetivo de los 6.100. Bien, segundo objetivo, y el segundo objetivo que tiene el IDEX, después de haber llegado al refugio de largo plazo en los 9.311, ese segundo objetivo, también en una quinta fase, podría estar intentando llegar, ahí lo tiene un poquito más complicado, ese tercer objetivo que ves en el gráfico. Por otro lado, el oro, nuevamente, en un día en el que está entrando liquidez en los mercados, sigue luchando para recuperar el refugio de mediano plazo en los 2.015 dólares. Bueno, hoy vamos a conocer también datos trimestrales de empresas grandes como Bank of America, Goldman Sachs, Johnson & Johnson, Netflix, que ya lo dije, y la United Airlines, entre otros. Y esto puede hacer que los ánimos se calden. ¿Te parece que nos encontremos en el siguiente análisis, ya más detallado, de una vez, Abra o Wall Street? Nos encontramos en el siguiente análisis, si quieres. Será más y mejor. Un saludo.